saludos amigos en esta ocasión vamos a cambiar esta moldura o trim como ustedes lo conozcan es una moldura especialmente para afuera es la más gruesa que hay a la mitad del vídeo les voy a compartir la foto para que sepan más o menos cuáles por si quieres cambiar de tu casa o te sale un trabajo y no tienes idea cuál es aquí te comparto esta información y espero que sea de útil para ustedes para las personas que van empezando porque no todos saben cuál es la moldura y aquí se los comparto para empezar pasamos la navaja para que no se trajera nada de lo que es el siren porque el siren es bien delicado porque es de cemento si hace una mala presión puedes quebrar el siren siren y ya se agranda el trabajo entonces hay que trabajo con mucho cuidado para que no se agrande el trabajo ya quitamos la moldura limpiamos el coque y ya este es la este es el producto que utilizamos para reparar ese agujerito que ven en la esquina vale 6 dólares y se trabaja muy bien en diez minutos ya está seco y después aplicar la segunda mano y esta es la moldura pueden como pueden ver es el producto es vinil o plástico para que dure un poco más de tiempo porque la madera recuerden que solamente si le cae agua y no tiene protección se va a arruinar y se va a poder ir muy rápido como pudieron ver en el vídeo del principio entonces ya lo cambiamos ahora vamos a instalar esta puerta por esta puerta cobramos 350 dólares para instalarla fuimos a fuimos con el cliente a comprarlo y ya lo vamos a instalar nos tardamos hora y media buscando la puerta en ida y venida hora y media entonces todo el tiempo amigos tienes que meterlo en el invoice porque recuerden porque se pierde mucho tiempo de levantar el material entonces aquí ya traemos la puerta vamos a instalar lo que es la puerta lo que es el del javín y así hasta miren como pueden ver solamente va sobre el tren que entre es una puerta 32 y ya lo tornamos a los lados después del tornillo ponemos los empaques para que no se vean los tornillos y así ya queda listos cambiamos la moldura instalamos la puerta reparamos lo que es el agujero de abajo por todo seguro 700 dólares de una manita arriba si te gusta nuestro contenido saludos